Listo, vamos a seguir inmediatamente con la misión. Vamos a ir a buscar a estos arqueros que andan persiguiendo a los mongoles. Con ellos podemos detener este asedio. Si yo solo me puedo encargar de 100 mongoles, es fácil. ¿A dónde tengo que ir? ¿Para allá? No puedo pasar por el asedio, o me van a reventar a flechazos. ¿Quieren ver lo que sucede? Cuando me acerco a un lugar que todavía no se supone que debo enfrentarme, te llueven a flechazos y mueres obligadamente. Aunque yo lo pudiese derrotar. ¿Va qué onda? ¿Ah, lo puedo enfrentar? Advertencia, está sentando un área de fuerza enemiga abrumadora. Ahí están las flechas. De la nada, de la nada. Oh, me estoy pudiendo enfrentar a ellos. Lanzas. ¿A dónde hay tantos arqueros? Oh. Ah. ¿Qué estoy haciendo? Me puse nervioso con estos arqueros. ¡Oh, las flechas mágicas! ¡Oh! No puedo hacer nada. Ya me extrañaba que me dejasen pelear. Si no, no puedo pasar por ahí aún. Ya, porfiado. Sigue tu camino. Ay, me fui a la mierda con tanto estímulo. Fue brígido. De ahí creo que puedo escalar. Ay, no. Ya, po. Yuna y Taka se teletransportan, ¿pum? Llegaron acá antes que yo. Yuna, ¿taka me llamó? ¿Qué? Ya, hola, hola. Simplemente trajo a Taka porque Taka quiere pelear. No quiere solamente estar esperando ahí. ¿Móko estáis? No, no. Hay problemas. Pero no hay problemas. Si, alguien se te ha ido, ¿verdad? Hay bastantes manos. ¿Tú, pierdo? ¿Tú, tres o cuatro? Vamos a seguir las huellas Y me tocó de noche Nunca había hecho esta misión de noche Oh, sal de mi vida Me perdí ¿Cuándo siguen las huellas? Allá están No, 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 no Y esto es así ¿Cuándo llegaron? ¡Muy bien! Muy bien, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No hay razón, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a preparar para emboscar a esa caravana de mongoles y rescatar a los arqueros de Yarikawa. Me salté la escena, por eso ya estoy... posicionado arriba de los ténis. Pusimos barriles de pólvora cerca, para así reventarlos cuando pasen. ¿Dónde está? ¡Llegó el Cuco! El fantasma está aquí para ayudar. ¡Qué onda! ¡Ah, me alejé demasiado! ¡Volvamos al campo de batalla! ¿A dónde hay más? ¡Para allá! ¡Ah, estos arqueros son buenos! Me están quitando toda la pega. ¡Dónde va! ¡Dónde voy! Allá voy Me piden que regrese al área de enfrentamiento. Estoy perdido, pues sí veo mongoles por todos lados. Oye! Me quitan toda la pega, cojo. ¡Uy! ¡Listo! Estuvo desordenada esta pelea. Muy desordenada. Pero es que igual, hay cuanto NPC aquí. No fue de mi máximo agrado. Lo lamento. ¡Listo! ¡Bien, Friar! ¡Te cuento a la compañía de Jalikawa! ¡Cantan más hoy por loco! ¡Suscríbete! ¡Es una de las cosas que vengan! ¡Ay, gracias! ¡Taka! Esto es malo, pero... ...los continúan con alguien. Ahhhh Tenemos que hablar Taka no se iba a morir... Se cayó y... Pero... Seguimos bien Seguimos bien Yuna... Me entiendes... Pero... Taka no es un idioma No, no, no... No, 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 no... Seguimos bien ¿No sabes qué? ¿Qué tal vez te lo metes? Taka no es mi que decidió No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Si, si, si No, 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 no No, no, no No, no, no Uh, que tensa la cosa Fue cortita esta misión Bueno, porque fui resumiendolo Además que no es tan trascendental Pero es una buena transición Para haber conseguido apoyo dentro de Yarikawa Y así... Defender la ciudad Frente al asedio mongol ¿Qué querís? ¿Qué es el ritmo de la ciudad? Todos están bajando El enemigo El enemigo es 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 el enemigo Y aquí estamos Vamos a detener este capítulo Antes de empezar esta última misión Que es una de mis favoritas Favoritas Favorísimas Favoritísimas Que se llama el fantasma de Yarikawa ¿Se han fijado cuando yo digo El cuco? Y se pone todo en blanco y negro Ya, eso yo todavía no lo puedo obtener Si no hasta que yo pase esta misión Que viene ahora En esta misión Se obtiene por primera vez Y de la forma que se obtiene Es muy épico Así que vamos a dejar Esta misión hasta acá Y vamos después En el siguiente capítulo A mostrarles esa misión Que es el fantasma de Yarikawa Que es muy bueno Muy bueno Tiene harta acción Hasta la siguiente